Música Esta actividad es un festival paralímpico, ya para niños entre 8 y 20 años. Está en el marco de un proyecto que se llama Paralímpico sobre Ruedas, que fue gestionado por el Comité Paralímpico y financiado por IND mediante su programa Crecer en Movimiento. Dentro de este programa hay festivales paralímpicos y también polideportivos para niños y niñas en situación de discapacidad, en este caso motora. Esta alianza viene de hace años, pero de un modo distinto, se ha ido formalizando en el tiempo. Teletón principalmente tiene a los niños y el Comité Paralímpico hace la gestión a nivel ministerial de IND, IND financia con recursos de programas públicos que tiene para estos eventos. El objetivo es masificar la práctica deportiva en personas con situación de discapacidad. ¿Qué mejor que la Teletón para poder trabajar con personas con situación de discapacidad hacia el deporte? No desde una mirada en la rehabilitación, sino que una mirada de desarrollo deportivo. Venimos de las medallas paralímpicas en Tokio, estamos buscando en miras de Santiago 2023, Bogotá, que viene el próximo año. Entonces estamos pensando en lo que viene, en la formación para nosotros súper importante. Es porque ayuda a tratar de detectar algún tipo de talento que pudiese en el futuro ser un buen deportista. El Comité Paralímpico es la función principal de buscar deportistas de alto rendimiento, es buscar talento. Nosotros tenemos que ver con la formación y esa alianza hace muy bien porque permite el crecimiento deportivo de Chile. Vine a participar del Festival Deportivo porque mejora mi estado físico y me mejoro yo, me supero, porque yo quiero ir a los Juegos Paralímpicos. Sí, están buenos porque igual, por ejemplo, uno cuando se mete a un deporte, como que no sale de ese. Entonces como que es bueno y bonito conocer más deportistas, porque igual, por ejemplo, no es bueno quedarse en la casa así, sin hacer actividad física, porque igual la hace bien para el cuerpo y para la persona en sí.